Concluye con éxito la participación de Guerrero en la segunda edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, del 22 al 24 de septiembre. Siguatanejo de Azueta, Iscatiopan de Cuauhtémoc y Taxco de Alarcón, tres pueblos mágicos de Guerrero que brillaron con luz propia y refleja cada uno la esencia de su pueblo, además de dar a conocer su riqueza cultural, histórica, gastronómica, artesanal, religiosa y paisajes naturales que cautivan. La oferta turística de estos tres pueblos mágicos fue mostrada a los cientos de tour operadores turísticos y miles de personas que se dieron cita en dos stands de Guerrero en este segundo Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos. El trabajo que viene desarrollando la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que Guerrero brille a nivel nacional e internacional es contundente. Ejemplo, vacaciones de verano 2023 donde se cumplieron con las expectativas. Mucha actividad tuvo la delegación de Guerrero encabezada por el secretario de Turismo Estatal Santos Ramírez Cuevas y conformada por los presidentes municipales de Escatiopan, Naucelia Castillo, Taxco, Mario Figueroa Mundo y de Ciguatanejo, Jorge Sánchez Alec, trabajando para fortalecer más estos destinos turísticos. Ahí mismo, el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, entregó reconocimientos a quienes han contribuido al éxito de este evento y a las delegaciones participantes en este segundo Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos. Asimismo, se anunció a San Antonio, Texas como la sede del tercer Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos. Para N3 Guerrero, Marco Antonio Toledo, Taxco.